¡Tenis, venis! ¡Canta conmigo! ¡Eres un amigo basalto! ¡Ahhh! 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 ¡Mi amor, buena voz! ¡Mi amor, buena voz! ¡Ven, ven, a un salto! ¡Es un inglés! ¡Sanoel! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Porque de Paraná! ¡La colina, Colón, Azúcar, la borrada! ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! ¡Vamos el chico que falta un montón todavía! ¡Vamos! Fumero 86 que fue de 2-2 Pide por el segundo palo en centro para Colombo ¡Aquí va! ¡Saque de arco para hoy! ¡Saque de arco para hoy! ¡Vamos! 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 ¡Que jugara más allá del gol veneno! ¡La combinación de ese remate del Autaro que entró para cobrarse la cancha! ¡Faltan 10! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos el Lecheora! ¡Vamos el Lecheora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Somos campeones! ¡Somos campeones del mundo! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡A todos! ¡A todos! ¡Sí!